El Rincón de los Corazones Solitarios, el programa dedicado al amor. Por cuarto año consecutivo, te llevaremos el show para festejar el Día del Amor y la Amistad con diversos temas como el amor. En la vida, con nuestra familia y con quienes nos relacionamos, existen diferentes tipos de amor como el pasional, el fraternal y el de amistad. ¡Diferentes tips! ¿Por qué no te gustan el chocolate? Porque a todas les regalan eso. Una vez me regalaron una blusa, pero muy mal de estilo, no me gustó. ¡Ay, pues una tanga o una tacita así con dulces! Reportajes como... Cuando tú no soportas que esa persona tan especial bese a otra. El tema de Río Roma, no lo beses. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así. Pues aquí listos para dar todo de nosotras y compartirle a todas las chicas por ahí que quieren sorprender a sus caballeros este 14 de febrero. El día de hoy tienen que ponerme muchísima atención porque les voy a dar los 10 trucos que traigo bajo la manga con las secciones Melodías del Corazón. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo? No, porque ya lo extraño como antes tu ausencia. ¡De las serenatas! Oscar Carabeo, algunas palabras que le quieras decir a tu novia para este 14 de febrero, lo mucho que significa para ti. Pues que la amo mucho y que es lo más importante en mi vida. En la opinión de Fernando Briseño. Quiero usted saber cuáles son los mejores lugares para ligar. Pues déjeme decirle una mala y buena noticia. La mala es que no hay un lugar perfecto para ligar. La buena es que hay muchos. Sin faltar, en la cama con Simplicio. Y para que no se muera esa chispa, pues tiene que haber algún tipo de seducción. Sí, aparte, es un plus, porque qué padre que ya te conozco y ya sé que te gusta y ya sé que... Que no voy a llegar a lo mejor con el monito de peluche, como decía ahorita Carlito. Las posiciones eróticas con Luz Heleno. Tengo la posición que vas a practicar este fin de semana para que tengas éxito en el amor. Es la de... Es la de... Es que me está llegando la musa. Es la del burro sin orejas. ¿El burro sin orejas? No, sí, ahí está. La del burro sin orejas, con los cejos cerrados y las nachas en las cejas. Tu marca, producto o servicio puede adherirse a nuestro programa, patrocinando algún contenido con cortinillas de Presenta y Presento. Mueblería Espacios Confort Presenta. Mueblería Espacios Confort Presento. Enlaces comerciales desde tu negocio. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro completamente en vivo desde Plaza Juárez Mall, lugar donde todo lo verás con amor en este mes de febrero. Entrevistas comerciales. Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro en Grupo Landus. Pues los invitamos a que conozcan la vivienda de Landus Grupo Inmobiliario, se van a quedar sorprendidos. ¡Y menciones! En la cama con Simplicio es patrocinado por Espacio y Confort, donde usted va a encontrar, no solamente esta recámara, puede encontrar salas, comedores, recámaras. El Rincón de los Corazones Solitarios, el programa hecho para el amor, conducido por tu amigo y servidor. Simplicio, la sensualidad de Yacú. En donde en conjunto te ayudaremos a llevar tu marca, producto o servicio al éxito comercial. El Rincón de los Corazones Solitarios. Aquí por tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias!